¡Aaah, bro! Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado. Lo único que voy a decir, estoy muy, muy, muy emocionado. Pero el chile, el chile. Pero por qué, para la pregunta es por qué estamos emocionados, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿De dónde venimos? Pero el verano. En este momento ustedes están viendo el nacimiento de la cantina, gente. En resumidas cuentas, lo que ustedes están a punto de observar es a tres estúpidos hacer que ustedes pierdan dos horas de sus vidas de la mejor manera, porque si no es con nosotros lo van a hacer de alguna u otra manera, o me equivoco. Hay que brindar, no, no, no se puede. ¿Cómo vas a tomar así? No, yo no tomé, yo no tomé, yo no tomé. Ay, 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 ay. Haz tu cerveza, mae. Vamos a brindar, mae, por el comienzo, mae. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos. Y por lo que se viene y por lo que se vino. Adentro, tengo que ir a orinar ya algo. Muy rica cerveza. Ya empieza rápido, mae. Sin nombre, porque por el momento, verdad, no hay ningún nombre. Se podría decir un nombre en un futuro, nadie quita un quito, pero por ahora. Ay, ay, ay. Para todos los interesados en algún nombre, estar aquí a los chocotros del cloco con el culo que era el tocho. Oigan, los más tienen cinco minutos de haber hecho el proyecto y ya estaban con la policía. Claro, claro. Bueno, gente, aquí estamos pegando el mazo, buscando el mazo. Toda persona que tenga algo en alcohol, mae, y quieren estar aquí en los banners negros. Vean, gente. ¿Cómo va a dar gente que quiere poner su marca en un podcast que no vale la pena? Digamos, vean, como pueden observar, yo dije, no sé si usted, creo que es de este lado, debajo de Juli. Correcto. Digamos, hay un espacio, ahí caben 72 marcas promocionales aproximadamente. Cada póster es una marca, mae, como la Chema Heredia. Ah, sí. Bro, imagínense, y son tres cuadros, o sea, hay mucho tiempo. Hay demasiado espacio y tiempo para hacer. A mí me sobra pared, Pedro. A mí me sobra pared, mae. Imagínense, allá una bebida alcohólica, allá una comida, aquí atrás. Es más, 42 chinos, fuertemente, fuertemente, fuertemente. Hay nervios, hay nervios. Yo creo que los tres tenemos nervios porque algo importante está pasando aquí. Sí, es imposible que no. Algo en Costa Rica no es normal lo que está pasando. Es una contentera porque cómo, hay que contarle a la gente que es nuevo aquí, cómo nació esto literalmente. Fue una gente, una vara como que la bella dijo, aquí hay un estupidito, un estupidote y un estupidazo. ¿Por qué no hacemos un grupo de estúpidos? Pero eso no les pasaba en el cole. Cuando estaban en el cole, mae, era fácil de que los estúpidos siempre estaban con los estúpidos y los nerds estaban con los nerds, pero... Pero, y aquí estamos todos estos hijueputas que apenas pasaban en el cole tratando de hacer... Oigan, oigan, hablando de eso, hablando de eso, ¿a qué grupo pertenecían ustedes del cole? Uy, mae, yo fui multifacético totalmente. O sea, yo siento, ¿sabes? Primero hagamos una vara, hagamos una vara. No, expliquemos de qué va a tratar. O sea, digamos cada uno individual qué creemos que el otro perteneció, a cuál grupo perteneció y así vamos. Y luego revelamos. ¿Está bien? Julián traficaba, mínimo. ¡Mínimo! ¡Mínimo! Ese, mae, yo le he comprado puros de mil. Eso, pero era el que hacía huequitos en el baño y metía aquí, pero cuando llegaban los pelos de la fuerza pública. ¡Mae! Y mi puta mae, lo agarraban. Si ustedes lo hubieran visto en el cole, no me lo creen, flaco. Yo medía como un metro cincuenta y parecía un pousito. Mentira, mentira. No podría creerlo. Pero, mae, en el cole, literalmente, yo, no, mae, yo me quedé tres veces, flaco, en décimo. O sea, no, hice tres veces décimo. Si yo hubiera salido del cole, mae, flaco, si yo hubiera salido del cole... Lo agarró la fuerza pública. Claramente. Cuando llevaban a los perros, cuando llevaban a los perros del cole, y uno, uy, mae, a la vara. Y uno, uy, rata. Digamos, la primer traba que tuvo Julián cuando iba a estar a hacer la hoja de delincuencia del cole. Si yo hubiera salido del cole, a como, yo me veía en el colegio, flaco, yo salgo de ese colegio y nunca la pongo. Yo me tenía que quedar, porque si yo hubiera salido del cole, salgo como un Pokémon completo, un Pokémon. Pero usted era porque era vago o porque le costaba. Porque eso hay que dejarlo claro. Hay gente que le cuesta de verdad, mae, y que de verdad es un tema de neuronas. Y otros que de verdad le... Y otros de verdad que es por vagos. Ah, bueno, estábamos diciendo que, mae, ¿cuál grupo queremos que pertenece el otro, mae? Oh, sí, cierto. Bueno, ustedes dijeron que... Bueno, los dos dijeron que yo era... Fuerza pública. El chata fijo. ¿El qué? Mae, digamos, tal vez no del chata fijo, pero de fijo a la persona a la que yo diría, si yo quisiera conseguir algo ilegal, yo diría como, a ese mae hay que preguntarle, ¿me entienden? Están equivocados. A ese mae hay que preguntarle. Digamos, si yo ocupo un dealer, yo le pregunto a Julián, honestamente. Ah, no, gente. Mae, bro, yo soy honesto, ¿me entiendes? Es el típico que aparte de dealer, también hace rapea, mae, rapea en el recreo por alguna razón. Eso fijo, pero eso ya se sabe. Ya eso ya se sabe. El mae está así, el mae está en la esquina. Gente, dígame, ¿dónde está la droga? Perico, mota, lo que quiera, broda. Ay, el mae está así. Ah, ay. En todo momento. Ay, qué nivel, mae, señores. Keis es totalmente el hombre hentai, tal cual el otaku. El mae que por alguna razón andaba con pava. Claro, huevo. Mae, vea, yo se lo voy a decir así. Yo usé pava por lo menos cuatro años de mi adolescencia, cuatro años sólidos, bro. Mae, es que se le huele. Sólido, bro, sí. Sólido. Para mí, Justin Bieber marcó un antes y un después en mi vida, mae. Yo soy generación 99. Yo soy generación 99 y se lo voy a decir así. Mae, estaba la gente que detestaba Justin Bieber o la gente que lo detestaba también, pero en secreto sabía que el mae tenía algo, ¿me entiendes? Yo. Crecí con una hermana mayor siete años. Entonces, lo que para usted era una loquera, mi hermana lo estaba viviendo en la high school musical y toda esa vara, pa. Sí, sí, sí. Y mi hermana estaba aquí, tirándose las coreografías, y yo estaba aquí, chacamaco. Uy, no me cuadra, pero estaba aquí. Claro, pero, mae, me gustaba. Pero, mae, de hecho, mae, estamos hablando de muchos temas de los que hoy justo vamos a hablar, porque es de la infancia. Pero, mae, ¿qué les parece si primero les explicamos a la gente qué es esto? Porque empezamos de bichazo, mae. Sí, sí, sí. Dígame usted, Corny, ¿cómo lo describí? Ma, vea, yo creo que esto va a ser... Este era yo. Usted pidió tareas, usted es el primero en entregar la pipa. Sí, mae, Corny tiene una cara de obligado, bro. Sí, sí, sí. Pero me obligaban a mamar, usted no tiene como idea. Esa vara. Oh. Señores, les explico un poco, mae. Les explico un poco qué es esto, mae. No son solo tres estúpidos, de verdad, ya fuera un poco de mame. Esto es la cantina, mae. Yo no sé cuántos años tienen ustedes, pero, mae, generalmente, ¿qué se hace en una cantina? De salir con los amigos a hablar un rato. A hablar paja, a despejarse de todo lo que a ustedes les pasa en la semana y aquí ustedes se descargan. Y esto va a ser la cantina, mae. No solo va a ser un descargue para nosotros, sino también para ustedes, mae. Aquí nos vamos a descargar. Nos vamos a tratar de hacerles risas a ustedes como también para nosotros. Entonces, esto va a ser la cantina, señores. Espero que se disfruten, mae. Que lo diviertan, que se caguen de risa. Y vamos a tener varias secciones, mae. Yo no sé si Julián quiere... Mae, pero, mae, no son... No, es impresionante. O sea, no, 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 no. No, es impresionante, bro, es impresionante. Es que es increíble, pero es increíble a lo lado que tengo. Es impresionante, me sorprendió, me sorprendió. En este momento, ajá, cualquier radio que esté viendo en este momento, tengo el contrato de lo que viene siendo Corny. Cualquiera que me ve dicen que no he chupado culo. Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que lo ve. Mae, pero usted lo vio. Pero uno conociéndolo. Mae, pero, Juli, cuéntanos, mae. ¿Qué secciones vamos a tener, mae? ¿Qué cosas vamos a poder hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuándo el chat se va a poder involucrar, pero? Bueno, en ese momento, totalmente, lo que viene sucediendo, gente, es que en este momento lo que va a suceder y lo que va a acontecer, es muy importante que lo sepan, ¿verdad? Porque si no lo entienden, lo que va a suceder, acontecer, y funcionar en esto que viene siendo lo que estamos haciendo, bueno, ¿verdad? Nos van a estar informados. Tiene toda la razón, mae. Increíble, Juli, mae. No, increíble, Juli, bro. Mae, impresionante. No, es un don. Para mí es un don. Es impresionante, señores. Para mí es un don. Totalmente, pero, no, digamos, para los que creen que cualquier persona puede hacer esto, mae, yo los invito a que se vayan a lavar el culo. El mae amaneció hater, bro. El mae amaneció hater, bro. El mae está pasando por todas las partes del alcohol. El mae ya quería a todos primero y ya está peleando. Ya le está tirando, bro. El mae ya está tirando un fallo, bro. Digamos, mae, digamos, en tema de cervezas, ¿cuántas cervezas usted ya dice y ya me pegó? Ya empiezo duro. Yo sí soy virrero, pero es que es sanguíneo, pa' mí. ¿De sangría? Yo soy de familia, ¿verdad? Yo soy de familia aquí. Ah, fey, entonces ya es como el intestino delgado de hierro. No, no, esa ya viene ahí. Yo sí me pongo a sentarme para yo empiezo a cantar rancheras y todo. Yo voy a ser honesto, yo voy a ser honesto. ¿Cuánto? Yo con el agua de dinero ya estoy bien, ¿verdad? Vea, de mí se pueden burlar lo que gusten, pero yo sé que en una noche yo gasto menos plata porque con tres birras estoy ya... Totalmente. Me entiende, como que esa hora como que usted llega, tal vez usted está ahí, ah, tomando tal vez aquí, se pone de pie y es como, oh. Oh. May, usted sabe que eso no está igual. Se trabolea, se trabolea. Se trabolea. Se dice, uy, uy, se no sabe ni, usted no entiende nada. Pero, pero, ¿ustedes alguna vez han quedado en un punto de que ustedes no se recuerdan ni mierda lo que pasó? Y era yo lo que le podría contar, mi niño. Pero, ¿qué amaneció, nalgas peladas, con un chomay, barras así, duro? Eso, eso, pero... Claro, yo amaneció, yo amaneció culiao. Pero, perro, yo no sin guarro amanezco así, ma, eh. A ver, es el guarro. Perro, digamos, el guarro no es la razón por la que amanezco así. May, perro, ¿y qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que han hecho cuando han terminado así que no se recuerda? ¿Qué le han dicho que ustedes han hecho? Uh, ma, la goma moral. Yo me curé a mi suegra. No, ma, no, ma. La suegra aquí. ¿Y la hija? ¿Y la hija? May. ¿Qué fue lo peor? Yo tengo que aceptar que lo peor... May, es que yo empecé a tomar guarro porque me vine aquí a Estados Unidos y aquí la moda, no la moda, pero es la cultura de como el latino que se viene a bretear toda la semana, el sábado se pega una borrachera que no lo rejunta ni el diablo, ma. Entonces, yo iba a las casas de los compitas y yo era el más chamaco, tenía 20 años, todos de 35, me daban guarro. Ay, sí, no, yo tomo flu. Y al otro día me levanté y me decían, flaco, lo que hizo ayer. ¿Eso le pasó en Estados? Sí, en Estados fue donde... May, qué loco, qué loco, qué loco, porque a mí me pasa todos los días de semana a la calle y verás qué picha, bro. Qué duro, perro, qué duro, madre. ¿Qué dice usted cuando le dicen? Mal, lo que hizo ayer. Y usted no se acuerda. Mal, a usted le... Y lo peor es que quedo siéndome, yo puedo haber hecho lo que sea. Yo puedo haber hecho lo que sea. Sí, sí, sí. A mí, yo no me voy a ser sincero, yo nunca quedo hasta la picha al punto de no recordarme y me da mucho miedo porque, digamos, ya sin estar hecho mierda, ya soy un despiche. No sé qué puedo hacer y de verdad me da mucho miedo. Estoy viendo que a mí me da miedo, madre. Pero a mí me da miedo. O sea, pero, no sé, ma, llamo a mi ex, algo así, güey, puta, ma, me cago. Por eso yo no me emborracho aquí. O sea, ¿sabe qué miedo? Emborracharme aquí y amanecer en Costa Rica, deportado. ¿Qué pasó? Amanecer en el tabo de aquí, bro. ¿Qué pasó? Y los policías aquí. ¿Qué pasó ayer? Porque estamos en Las Vegas los tres. Sí, 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 la teletransportación, playo. Ustedes son el tipo de persona que, digamos, de verdad, seanme sinceros más porque ahorita nos están viendo, no sé cuánta gente nos está viendo, pero seamos sinceros. Yo creo que sí la llamemos a la ex, los tres. Ustedes son de los que llaman a su ex, borrachos. Oh, ma, yo ex no tengo, bro. Yo ex no, todo el buen ni tendré. ¿No ha tenido? ¿Qué? No, ma, un caballero no tiene memoria. Ustedes one guy only. ¿Cómo es? One guy only. No, pa, un caballero no tiene memoria. Vájame, aquí estoy, aquí yo. Oh, ma, ¿cómo que es? Una juez. Es que este hombre está casado. Ah, ¿sabe qué me pasó a mí, perro? A mí nunca me ha pasado como fue esa vara. ¿Cómo? ¿Cómo? No, en serio, bro. ¿Usted no sabe? Bro, véalo. Véalo. Bro, de verdad, de verdad. Tenemos a un tata aquí casi de 30 años. Ma, pero, este mal está a nada, playo. Lo que no hace por la residencia. Señores, vean. ¡Vamos! 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 Lo que haría un ser humano, por ejemplo. ¡Vamos! Bringa, we love you. Bacha, we love you. Bacha, we love you. Yo no sé si a ustedes les pasaron porque, señores, hoy el tema es la infancia, ma. Todo lo que vivimos cuando... Ma, pero, ¿qué? Cuando viene la matcha, el hombre, macha. Gracias por haberme. El mal todo feliz con la matcha y el hombre no está la matcha aquí. Ma, lo que hace un mal... Lo que hace un mal por los papeles, playo. Julián, ¿verdad que su güila no entiende español? Por si quiere ver el directo. Por si quiere ver el directo, para que no lo vea. Hoy tenemos, para los que no sepan, tenemos todo el tema de la infancia. Todo lo que hemos hecho de aquí hacia atrás, ma. Desde que somos chiquitos hasta que estábamos en la escuela. Ma, quiero preguntarles algo. Yo nunca he llamado a mi ex en tema de estar borracho, pero sí he tenido amigos que en la vara que uno está en Discord o está en la vara y le dice, perro, llámela. No, pero es que esos no son... Esos no son sus amigos, son sus enemigos. ¡Es cacho! ¡Es cacho! ¡No, cacho! Ma, no. Ma, cacho, ma. Ma, cacho, ustedes no saben, pero estábamos en discos, estábamos jugando FIFA y por alguna razón me dice, perro, y si la llamo. No es amigo, no es amigo, no es amigo. Y yo, pero sea tan hijueputa, perro. Al prevés. El consejo es quitarle el teléfono y decirle, flaco, no lo cometa. Pero, ma. Y es que no te... ¿Y sabe qué es lo peor? Que siempre hay tres amigos, el que lo va a hacer, el que incita y está al otro que puede que lo apoya a usted a no hacerlo o que más bien apoya al otro hijueputa de qué. Y ahí, mame. Ajá. Y ahí, mame. Ma, es que ¿sabe qué es la vara? ¿Sabe qué es la vara? ¿Qué, ma? Yo no sé ustedes, pero es que a mí el tema del amor, yo en el cole lo viví intensamente, perros, hablando, pero... No, bro, yo era el mae. Digamos, yo era el mae que tenía novia compañera, como un mamapichas. Es un error. Es un error. Oiga, oiga, oiga. ¿Y sabe qué es peor? ¿Sabe qué es peor? Vea, suave, suave. Adentro del locker. Adentro del locker, bro. Adentro del locker. En el locker, ¿me entiendes? Oiga, oiga. Va a estar en clase, mate. No, no, no. Oiga, escuche, Corny. ¿Qué les digo? ¿Adentro del locker? ¿En qué colegio en Costa Rica hay loco? Ah, no, escuche putas estuvo en el Lincoln. ¿Cómo se dice? Ay, madre, yo sabía para qué hable pizza. Ya vimos, es un emo pipi. Es decir, tra de emo pipi. Tra de emo pipi. Este hijueputa era el que, no, no, iba a ser una broma que no se puede. Iba a ser una broma emo, entonces no se puede. Es pincha, madre, ¿verdad? ¿Cómo vive uno? Adentro de una burbuja, ¿verdad? Pero, madre, seamos sinceros, madre. Usted fue pipi, digamos, estuvo en un cole pipi. Madre, pero vea, se lo voy a decir así. Yo estuve en un cole privado, ¡pero suave! No se va, no quiero escuchar más. ¿Cómo va a ser eso? Madre, digamos, yo estuve en un cole privado, pero fue por un bug. No era que mi familia era de plata o así, no. Hubo un bug, hubo una brecha ahí fuerte, sin embargo, o sea, siempre, nunca fui, digamos, yo tuve Play 2, digamos, ¿me entiendes? O sea, tenía mis lujos, tenía mis barras. Quiere decir que no es pipi, pero es pipi. No, 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 no. No, 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 no. Pate, esto es una justificación. Vaya, les voy a decir una vara, yo fui humilde porque yo comía a los... No lo digo por eso, mal parido, no lo digo por eso. Lo que digo es que tenía varas de valor, o sea, tenía un Play 2. Eso es valor para mí. ¿Me entiendes? Yo no sé si ustedes se recuerdan. Para mí en valor, bro. Perro, yo en el 2010, esperando un Play 2, debajo del árbol, un Poli Station del mercado, perro. Perro, yo matando gansos, perro, matando gansos en el Poli Station, perro. El Poli era buenísimo, pero el Poli era buenísimo. Con letras de cartas, adiós, yo tenía esta vara que tenía como 100 huevos de una barra siguiente. ¿No? Yo tenía esta varita que uno podía jugar Snake y Carverita, nada más, así. Y era una vara así. Usted tenía el Nokia C3 con la Snake. Yo le decía a mi tata, pa, me presta el teléfono para jugar el culebrito un ratito, madre. No, pero dejémonos de varas, dejémonos de varas, madre, o sea, mi tía, yo me acuerdo que, digamos, de toda mi familia, la que tuvo un celular. Ella está bien, ella está sabrosa, yo la he visto. Ay, perro. Y cuando llegue aquí. Pero es que ya yo no sé qué hacer. No, no, ya, eso está bien, ya. Entendé, yo creo que ya sobrepasamos, digamos, todavía el tío, pero la tía, madre. Sí, exacto, el tío todavía, qué rico, pero la tía, qué pereza. Ay, 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 la vida, madre. No más alcohol, no más el teléfono. Sí, ya, ya, y yo soy seco. Y yo tenía un güey. gente. Tenía fuga, tenía fuga. Pero empezamos fuertes, ma, parecíamos que llevamos siete podcast. Bueno, no, no, es drunk. Así que si confían en nosotros y quieren que su marca sea totalmente representada por nosotros, escríbenos al... Para todos interesados también de sex shop, tenemos tres tipos, entonces si quieren estar aquí dentro de nuestro... Sabe un toque, bro, sabe un toque, yo compré ese tripode en el mall San Pedro, también no me engaña, pa, yo ese tripode solo tuve. ¿En la sex shop de San Pedro? En la sex shop del mall San Pedro, sí, totalmente. Eso era un tripode. es multiusos, ¿verdad? Puede servir para la cámara y también para montar la otra. Exacto, o sea, se puede usar, ¿me entiendes? Para montar la cámara y montar luego una mujer, ¿me entiendes? Exacto. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mikey! ¡Oh! ¡Bate otro vino! 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 A mí no me involucren en esto. Vean, ellos me están pagando por estar aquí, pero yo, a mí, por favor. No, gente, gente no. Señores, si con 25 minutos pueden esperarse esto porque esto va a ser una temporada larga, más, esto va a ser una temporada, señores, que así va a ser siempre. ¡Plúcuto, plúcuto, plúcuto! ¡Correcto, señores! Ay, hablemos de una cosa, más, usted sabía que hay guiras, conozco una en especial, que les gustan narizones y no estoy vacilando. ¡Ay, va! No, no, perro, no lo digo por usted. Ah, bueno, hay varias. No, eso es, vaya, las mujeres del chat en este momento las voy a leer. Confirmenme, si eso es un toquecito, una vara que tienen las mujeres que les gustan. ¡Claro, perro! Yo las he escuchado y no yo, o sea, las he visto en grupitos decir, a mí me gusta un narizón y yo a la par pasaba así, así, así. Claro, usted dice, yo soy argentino, no, güey, usted pasaba robando aire, así. Vean como yo pasaba, ojo como yo pasaba, yo pasaba así. Disculpen, algo pasó en mi ausencia, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido en mi ausencia? Estamos, estamos hablando de que los narizones a las güiras les gustan, perro. ¿Y más? Sí, ¿sabe por qué? Porque dicen que tienen una mero choto, pero no sé, Julián. No, hombre, me gusta porque cuando se sientan, ¡Más! ¡No! Se sientan en la silla de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es ahí? Espérese, espérenme un toque, espérenme un toque. Eso yo lo leí de Doja Cat, yo lo leí de Doja Cat, Doja Cat, decía que ya le gustan los narizones para sentarse. Yo no sé, yo no soy narizón. Para sentarse en... Pero igual se me sientan. Gente, no, es en Twitch, pero mañana vamos a amanecer en Twitter, un comentario, se viene a la cantina only. Corny, ¿cuál es su precio literal para que siga más? Podría ser contenido. ¿A vender el culo cero? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Ahí un comentario, Michelle puso, se viene a la cantina only. Pongámonos serios, de verdad, serios. Pero yo le he hablado esto con mi tía y vamos a ponernos un precio. Vamos a salirnos de personajes. Sabiámonos en este momento. Ok, ok, ok. Serios. Ok, ok. Exacto, así se va por dos, nos salimos de personajes y estamos pensando que estamos. Dos, tres. Ya, vean lo que les puedo decir, pongan atención. Imaginémonos que usted está en la mañana cuando se levanta antes de ir a la U y le llega una propuesta de brete como le llega a veces a uno. Madre, quiero bretear con esto, esto, esta o esta o allá. Y le dicen, hey, tengo una propuesta para usted para hacer contenido. ¿Cuál es el precio de Corny y de Case para que sean uno más que salen fierro pelado? Que se diga fierro pelado. Es que, yo creo que el factor empieza cuando ya usted empieza a ser medio conocidillo, digamos. No, ya, hoy mismo, hoy. Hoy. Vea, ok, ok, voy a decirlo así. Chat, 6 mil dólares Ustedes pagarían por verle el choto a Corny y qué tanto. Pero hasta yo mismo. O sea, porque yo, digamos, yo como soy compa ya se lo veo gratis, pero yo le podría dar como 10 mil aproximadamente. 10 mil dólares, 10 mil dólares. 10 mil colones. Madre, perro, no, no. Perro, madre, usted sabe, madre, usted sabe hacer el esperen. Usted sabe hacer, madre, soy sincero, madre, si yo, ay, cuánto, madre, cuánto. Bro, ¿cuánto vale su pene? ¿Cuánto vale su pene? Bueno, en Snapchat, en el 2017, no valía ni picha. Oiga, dos años. Ahí están las historias. Oiga, dos años atrás, un año así. Claro, vamos a ver, hagámoslo en serio. Ustedes han mandado su chota, no a su pareja, a alguien que no sea su pareja. Má, flaco, yo soy casado por Dios, a Jesucristo que quiere. Flaco, bueno, pero de ahí. Díganlo en portugués, para ver si me entienden. yo me he tomado igual de fotos así que de la cara, yo creo. Má, yo no soy un mae, es que ustedes tienen cosas que los identifican, perro. Digamos que yo me agarro el miembro y no tengo nada que me identifica, menos que ponga mi cara. En cambio usted... Ah, ok, sí, ya entendí, digamos, si yo me agarro el choto con esta mano es obvio. Claro, todo el mundo sabe, con el loco y todo, todo el mundo sabe explicarlo. Pero madre, yo le estaba diciendo a Julián un día eso, no me acuerdo cuándo fue, pero yo le dije como, madre, bro, usted se pone a pensar el hecho de que si por a o por B, digamos que a alguien muy loco lo queme a uno, a la verga, pum, en ese momento. Termina una carrera, inicia otra. Ahí está. Claro, en ese momento me ven a mí creando contenido del mejor nivel. Exacto. De una vez se los digo. Exacto. Pero es la mentalidad de emprendedor, pero vamos a ver, cuánto no hemos apoyado aquí un emprendedor, exacto, pero madre, cuánto no hemos tenido esta mentalidad de emprendedor para ayudar a una amiga pagándole un OnlyFans. Yo nunca. ¿Cómo que no? ¿De lo que me dijo ayer? No, hay gente. No, 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 no. Vamos. Es asqueroso, madre. Eh, madre, ve lo que pasa, ve lo que pasa, ve lo que pasa. Macha, no te crees en esa mierda, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ah, no, pero no estás escuchando, no estás escuchando. Si yo no tengo o de sonido. Oh, yo, flaca, I'm lying. It's just for fun. Love you, love you, love you very much. Waiting for you in Miami, waiting for you Miami, Orlando. Pura vida, vean, pura vida, pura vida. Pura vida, Pura vida, gringo. Pura vida, Pura vida, Pura vida, bro. Bueno, volvemos al tema, ahora sí, señores, ¿qué fue, pero? Ok, cuénteme, ¿qué fue, pero lo más vergonzoso que hicieron ustedes de chamaco? ¿Qué fue la vara que ustedes hicieron de chamaco? Porque recordemos el tema, recordemos el tema que es verdad. Porque es la infancia. Ah, es la infancia, ¿verdad? No es la huevo. ¿En qué momento pasamos a pene, es más? Es que, pero, yo me he preguntado esto. Como diría Kronk, es la magia del cine, playo. Es la magia del cine, bro. La verdad, si me preguntan qué es lo más pergonzoso que me ha pasado de chamaco así, más, cero, 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 qué sé, más. Una vez, más, sin esto que contar una historia, más. Cuéntela, lo escucho. La verdad es que nosotros vivimos, para todo el mal que va a haber esta historia de mi barrio. Los flacos, juro por mi madre que no voy a decir el nombre de ninguno, lo juro, pero unos chamacos, esto es una verdad y es que, pero Fernando, pero Fernando, esta historia, esta historia me voy a contar, flaco, yo no creo que vaya a contar esta, pero Fernando, está en la loquera, y se lo juro, por Dios, se enseñó el hierro con su amigo, yo también. Yo también. Y se caron culo, y todo. No, 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 no. Oiga, nosotros vivíamos a la parte del río Tiriví, en una vara que se llamaba La Colonia del Sur. Uno se iba por la parte de atrás del barrio y había un guindo y nosotros nos teníamos una manía de ir a agarrar piedras y ahí tirarlas al barrio Tiriví. Teníamos una vara de ir a agarrar piedras y ir a tirarlas al otro barrio. Una manía, man. Una vez fuimos un grupo de tres compas, man, y por alguna vara en la tierra que tienen los hombres, yo no sé por qué dijeron, si vimos quién la tiene más grande, con que así fue. Má, así, no, no, de verdad, es una vara por Dios. Y yo decía... Sí, sí, así fue. Así fue, así fue. Y yo era tímido. No, yo era tímido, por Dios, yo era tímido. Yo era un man que decía... Yo escuché... Y está como, enseño o no enseño el pene. Enseño o no enseño el pene. Y bien, enseñar mi pene. Má, pero porque uno piensa... Má, porque uno descubre el cuerpo humano así tan estúpido. Es que, perro, má, de hecho, yo lo hablaba con Ké la última vez, perro, y yo me di cuenta que el Team Carne y Team Sangre existía hace como tres años. ¿Te explico, madre? ¿Te explico, madre? No, 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 yo también, bro. Yo siempre le dije, perro, no puede ser tan pequeña, madre. Bro, yo tenía un compañero, yo tenía un compañero que era Team Carne, bro, y yo decía... Que la agarraba de peluche, el hijueputa, se la sacaba. Yo dije, pero mi pene no existe. Mi pene no existe. A la par de eso. Perro, aquí en el barrio había un hijueputa que le decían ternero, pero tenía picha de bata, madre, se lo juro. Playo, el más agarraba a la verga de peluche, madre, no estoy vacilando. Ternero, perro, y el madre agarraba a la verga y hacía así. Era gigante. Y yo, pero, por favor. Madre, pero, perro, y yo, yo me acomplejaba, playo. Playo, pero, yo decía, playo, madre, pero yo me acomplejaba, yo hago yo, madre, no puede tener la picha tan grande. Pero, uno no puede tener la picha tan grande. Salimos de hablar de peluche para volver a peluche. Pero, 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 ¿sabes? ¿Por qué hablamos del tema cinco minutos afuera? Cinco minutos. Pero yo estoy hablando, verdad, de que en promedio... ¿Qué es la única cosa que todos los hombres... En promedio son diez. Bro, en promedio, sangre, team sangre, en promedio, normal, para mí es centímetro y medio. Ah, perro, si es en un uñazo, pero yo la mía es como así. Aproximadamente, aproximadamente. gracias a Dios, la vida me dio una nariz. Lo que no compenso con la verga, lo hago con la nariz. Luego la ñata, es el madre. Vamos, pues vamos, vamos, ya éramos unos de penes y otra vez volvamos. ¿Qué hizo este perro? ¿Cuál fue la vara más vergonzosa? Ahora me dice, chocó el culo con mi tío. Es que yo no sé, yo no sé qué pasa en mi vida, pero lo que más me vergüenza me dio, o sea, así como yo era el madre, verdad, que era, ¿cómo se dice? Como el ennoviado de la clase, digamos. Yo era el madre que tenía, sí, o sea, yo tenía pareja en la clase. O sea, ese legítimo compa que tiene, de que una compañera, si eso no vio de una compañera, a la verga. Pero que en clases pasaban juntos, que en el recreo pasaban juntos, que en la soda pasaban juntos. Oiga, Zavara, oiga, Zavara, una mierda era, una fucking mierda. Usted nunca lo invitaron a una mejenga, nunca. A Case, nunca lo invitaron. ¿Qué es lo que le digan? Iban repartiendo los papelitos y se saltaban a Case. Case no sabe que es tu compa, le diga, papi, ¿qué es mejenga ahorita? Vale, la verdad es que, no, de fijo no, de fijo no, o sea, eso es 100%. La llevada, se lo voy a decir así, la verdad es que el ambiente se ponía lo que vendría siendo jocoso, no sé cómo explicarlo, digamos. Ok, caliente, caliente. Ajá, ajá, a veces, me entiende. ¿Hablando en qué grado? En el aspecto de dos chamaquitos de 15 años descubriendo su sexualidad, ¿me entiende? ¿En qué grado? 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 Sí, como noveno, digamos, como noveno, décimo. No me acuerdo, En el aprendizaje, un grado Fahrenheit. De ese grado, el avistad. Mira este grado, le vas a decir, ¿En qué grado? Grado 45, así. Grado Pitágoras, así. Sí, güeputa Bueno, ma, sí En noveno ¿Usted pensó tan rápido A descubrir su secundidad? Noveno décimo, noveno décimo Uy, pero Viera, se sorprendería Sí, sí, sí Pero, ma, la verdad es que La vara se ponía muy espesa, ma Y la madre como que nunca Éramos chamacos, ¿me entiendes? Era descubrir, ma Entonces la vara se ponía extrema, ma Y, digamos, a veces Era como Uy, ma, como Habían compañeros, bro Estaba el profe de varas así Yo decía, ma, Dios padre Bueno, una vez Que, ma, literal Ustedes se ponían calientes Bro, era real Era real Pues lo más tarde Era en clase matemática Así es, ya Uy, vea ese problema, ma Yo no voy a ser sincero Yo aprendí a quitar un brasier Con una mano en clase mate ¡Epa! ¡Epa! Pero es que este, ma No, pero, pero Cómete, cómete Pero Una vez que literalmente El profe vio la vara El profe vio la vara Y yo lo vi al, ma Y hicimos contacto visual Yo le dije, vea, bro Yo mentalmente Es más, a pura penepatía Yo le dije al, ma Yo le dije al, ma Vea, bro Me están tocando el pene En ese momento Ignore lo que usted acaba de ver Y le prometo que no lo vuelvo a hacer No me mande boleta Ni me queme Viéndolo en los ojos Se lo juro que, ma Por favor, ma Lo incluyo en la próxima Pero, pero, pero Si no hubiera estado así Legalmente si no hubiera estado aquí Bro, bro La madre tenía la mano Y yo lo vi Y yo le dije al, ma Bro Así ya El, ma Leyó mis ojos Leyó mi mirada Y el, ma Llegó Yo, bro Hicimos contacto visual Y el, ma Llegó Y toda la mirada Le hice así En la cara Y lo noqueó Y lo noqueó Alejese de mis pene Ma, el dije Suado en todo Que, ma Como caemos otra vez a penes En cinco minutos Dios mío No, pero estamos hablando de infancia Más que este es el descubrimiento sexual Pero yo me recuerdo Que yo también No, es que Es que Bien, bien, Cordy Bien, dígalo Dígalo Ya, entramos en calor Me la culé Si imagina Pero, ma Yo me recuerdo Que en el cole Había una parte Que quedaba por detrás del cole Pero era dentro del mismo cole Y había unas gradas Y yo ahí me ponía con mi huila Y pero nada más apretábamos Pero un pronto otro Ma, se ponía la vara fogosa Ya uno estaba en quinto, ma Claramente Y resulta que uno estaba aquí, ma En el toque del lagarto ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Pero cuál lagarto? ¿Cuál es el toque del lagarto? ¿Cuál es? ¿Qué hablo? Flaco, usted va a jugar Solo los ojos Solo los ojos Solo los ojos Que solo los ojos Solo los ojos, pela Pero, ma Estaba en ese toquecillo Y en eso viene la hipoputa de biología Perro, como de 86 años Que falta de respeto Y yo estaba en medio acto Perro Y yo me recuerdo Que lo único que yo hice Fue como abrazada Como acuéstese ¿Cuál acto? ¿Cuál acto? ¿Cuál acto? ¿Cuál acto? Gente, o sea Pero hay muchos actos Sí, cuál acto No, vamos a ver Estaba hablando en el fingereo ¿Ok? En el fingereo ¿Ok? Wow A mí me valía picha No, no, eso era horrible Pero de verdad Descaradísimo Y en ese momento Cuando estaba ahí Tocando la gaita En eso llega la profe de biología Perro, llega la profe de biología Y claramente Ahí estábamos como separados Y en eso Yo le hago Hágase para acá Y como que la testé Como que la Es el cuerpo humano Es biología Le hago yo Profe, mire Todo es parte de la vara Vea Vea que toque Mire como pongo La materia en práctica Chupa, chupa El que le vuelva a hablar De penas Le toca castigo Cada que alguien Habla de penas Pone un rojo aquí Digamos Y al final Se reparte Juguemos así El que habla de penas Cinco rojos en la vira Así Ok 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 Uy, va Qué difícil Qué difícil Ahora Hablando también De balas de infancia Yo no sé qué balas El pene de mi tío El pene de mi tío Era muy grande Ahí está Era gigante Cinco rojos Cinco rojos Cinco rojos Meta esa picha Ahí diez dólares Chica de puta Meta diez dólares En la vira Malparío Ahí Bruna Bruna Dígale a la flaca Que le alcance el chancho Bruna Bruna Yo he tenido esta discusión Con una cantidad de hombres Pero Los hombres No pueden tener Una conversación Sin que los pene Salgan a la conversación Es imposible Es imposible Está hablando de su ex Usted dice Pero, pero ¿Cuánto le mide? Cinco rojitos Cinco rojitos ¿Por qué? ¿Por qué? Corny se acaba de ir ¿Cómo? Ay papi ¿Sí? Sí Bro La vara es estricta La vara es estricta Tiene razón ¿Pero qué dije? ¿Qué dije? Ay Uy Uy La vida Oye Al pareo Al pareo Es un mañón Es más Corny es una vaca mañosa Y el que no tenga ese sticker Está mamando Y también cuando hablo Señores Acabo de recordarme cosas Que vamos a ver No necesariamente me dan vergüenza Porque todo el mundo lo vio Pero me recuerdo Que son cosas que hoy en día Me recuerda Y me da mucha vergüenza Resulta que en un momento Yo estaba tan No tenías que que Como cinco años Yo dormía solo aquí Pero Y estaba en medio de la noche Con cinco años Y en eso yo hago así Y se me vino una flema Se me vino una flema Una Una flema Se me vino una flema Con cinco años Pero Y yo Yo con cinco años Yo no sabía Que era una flema Y entonces yo recuerdo Que con cinco años Hago yo Y la tira así en la pared ¡Pah! Y resulta que Al otro Al otro día Llega mi mamá A despertarme Y me dice Qué raro ¿Qué es esto? Y yo así Y yo Y me había La cara más rara Algo me salió Algo que salió De la boca Y yo digo ¿Cómo se toque la flema? ¿Cómo se toque la flema? ¡Pum! Perro, pero La tiré como dardo Perro, ma Se lo juro Y mi mamá dijo Pero ¿Qué es esto? O sea Parecen mocos Y solo llor Mira en este hijueputa cuarto Imagínense la cara de mi mamá Es como Vea, Brian Cuando usted tenga una flema Se la traga Nada más No hace falta tirarla a la pared Brian Se la traga, ma Pero Y eso a mí me da mucha vergüenza Es como Perro, ma ¿Sabes? La vergüenza que yo sentí con mi mamá Bueno, pero Algo que les haya pasado así Algo de vergüenza, ma De que les haya pasado en la infancia Como eso que tal vez No todo el mundo se dio cuenta Yo qué sé Como tirase un eructo en la iglesia Y que el padre lo agarrara a usted Entonces, ma Algo así, varas Que le dé vergüenza Me explico Que lo que era Que lo que era Hablemos un toque De la escuelita De lo que vendría siendo Su respectiva iglesia O sea, yo no sé ustedes Pero en mi caso Ma, bro Yo iba a la iglesia Solamente porque había alguien De la que yo estaba enamorado Estaba enamorado Pura, bro Y digamos Y cuando yo me muera Y vaya A las puertas de San Pedro Y San Pedro me diga Ma, pero usted hizo eso Y le voy a decir Si el amor es un delito Me aclaro culpable Uy, perro, ma Si uno, digamos Si uno dijera Ma, ¿qué es la mayor culiolada? ¿Qué más? No sé si Julián puede hablar de esto Pero digamos No, no, ya se puede Se puede vacilar ¿Qué es la mayor, digamos Culioladas que usted ha dicho? Yo tenía un amor Yo tenía un amor Yo me enamoré en noveno Como este case, man Uy, qué fea dar Qué fea dar Para eso Y yo tenía la misma situación Que me dice mi compañero Que es Ella estudiaba conmigo Y no solo eso, flaco Que yo hacía taekwondo con ella Entonces la veía a la mañana Y la veía a la noche Le volaba unos pichazos Y la clava una patada Tome, hijueputa Lo peor es que era buenísima Me gorrió a mí Lo que pasa es que Ya, hablando en Chile Cero bite Cero toma Yo estaba perdido Me entera molado Pepeado ¿Eso fue su primer amor? Vean lo que le voy a decir Machita Lo siento mucho Con lo que yo voy a decir Pero yo a mis amigos Le decía Yo, no Yo le decía a mis amigos Yo me voy a casar con ella Yo me voy a casar con ella Yo creo que el primer amor De todos siempre dijimos lo mismo Ay, me montaba en un hilo Pero vean Yo le voy a decir una vara Yo le voy a decir una vara Pedro Era una vara tan increíble Que uno decía Madre, esa madre va a ser La mamá de mis hijos Por Dios Y uno con 14 años Bro, yo ni la había metido Yo era virgen Y yo decía Ella va a ser la mamá de mis hijos Ella va a ser Y nadie más Pero yo dije Nadie más Pero yo se lo escribí Y le dije Yo quiero que usted sea Mi primer novio Y mi última Mi primera esposa Y la última Y quiero que sea La primera esposa De mis hijos Y la última Pero así se lo mandé Y se fue con mejor amigo ¿Qué? Real Madre Oiga, oiga Le valió picha La mamá dijo Madre, qué lindo corny Madre Y fue a chuparle el pene A su mejor amigo Eso fue lo que ella hizo Eso fue lo que ella hizo Y ella dijo Madre, qué lindo que es corny De verdad Madre Así de sencillo Mientras me leía el mensaje Estaba aquí Ah, la madre La madre le respondía Y la madre Aquí, aquí, aquí En la madre Madre, si no dijera Todas las baranadas Madre, de verdad Yo fui a llorar Yo fui a llorar A la puerta, bro Así se lo juro O sea, es que ustedes No están entendiendo No Es que ustedes No me van a creer Flaco Yo les estoy diciendo Que yo fui un apasionado Del apasionado En ese primer amor Y el tata se frickeó Porque lo que pasa Es que la huila Que yo tenía Llegaba todos los días Diciendo No, es que usted tiene que saber Lo que hace Jota De verdad Jota es así, así Y los tatas empezaron A frickear Y dijeron Claro No, los tatas empezaron A frickear Y dijeron Porque ella está hablando Todo el día Jota La sacaron La cambiaron de aula Escuche La cambiaron de aula Y le dijeron La vamos a sacar De taekwondo Y yo llegué Oiga, la casa así Yo vengo a pelear Por el amor de ella Con 19 años No ¿Se hizo eso? No, no, Clay No, no ¿Cómo? Con 19 años Se hizo eso Si hay alguien en este momento Que sepa Eso lo había contado Hace mucho tiempo en stream Pero si alguien Pero 19 años Y ella estaba en noveno No, no, no Yo no Deportado, papi Lo veo en Costa Rica En una semana Yo lo llevo a Moncha Se lo juro por Dios No estaba en noveno Era un chamaco No lo estoy diciendo Que estaba así Oiga, y la vara Por Dios, imagínense Un chamaco de este tamaño Un bebecito Llegando a la puerta A tocarla así Y decirle Llorando, bro Pero llorando 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 Yo quiero el amor A los papás, bro Y si imagínense Esa vergüenza Uy, no, no, no Digamos, mi primer desamor No fue cuando ya estaba grande Mi primer desamor Fue en kinder Pero así ya Que me jodieron Y me lastimaron Se lo juro Ya les cuento ¿Cómo fue su primer desamor? Eso que ustedes se recuerdan Que usted No sé si tal vez Ese que contó Julián Es el primero Ese Ese Es el primero Pero, man ¿Qué hizo? Usted tiene su primer desamor Pero de alguien Que usted estaba Profundamente enamorado Y lo mandaron a la mierda Yo se lo voy a decir así, bro No me mandaron a la mierda Pero la madre me dejó marcado Es por vida rata Con esas que Hasta el día de hoy Fue la Chúpeme la picha, Julián Se te desampo Se ya va ganando Vea, madre Chúpeme la qué, bro Madre ¿La qué? No, no, no ¿La qué? No, o sea, pero Pero no, no Pero, playo, pero, bro Si nos vamos a poner así No, no No digo, madre Seamos sinceros, playo Sin la picha No podríamos vivir Pero Eso son cinco rojos Para mí eso sí son cinco rojos Eso sí No, espérense 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 Wait a minute Hold on, wait a minute Hold on, flaca Wait a minute Ma, vea Perros, la picha sirve para todo Porque, ¿qué es la picha? No estamos hablando de esta palabra Me explico, ma Sin la picha no podríamos vivir Usted dice que picha es sinónimo sobre cosa Digamos, eso es lo que usted está diciendo Perros, yo me recuerdo que mi primer desamor Perros fue en kinder Con una abuela que se llamaba Ashley Se lo juro, ma Yo tenía como seis, siete años Hoy soltó el nombre No, como Le voló verga Ah, perros, ma Hasta el día de hoy yo estoy traumado Digamos, yo voy a la psicóloga y me dice No, ya es algo que usted tiene que hacer Ashley No, no, me valió picha, ma Vea Perro, ojo, ojo Yo hasta el día de hoy voy al psicólogo Y ella me dice Ya no se puede superar Ya eso usted tiene que aprender a vivir con Y yo O sea, a mí me dijeron esa picha A mí me dijeron eso real No puedo, no puedo, ma A mí una psicóloga me dijo eso realmente Me dijo, de verdad, se lo juro Vea Bro, la madre Madre, se lo juro La madre llegue y me dice Vea Lo que a usted le pasó es un evento muy traumático Se tiene que aprender a vivir con eso Y yo le digo Ok, entonces aquí para el picha Ya el culo no se reconstruye Bro, ya el culo queda así Digamos, o sea Ya eso queda Esa coliflor queda así Ya la mandíbula, no sé Que ahí se va a tirar un pedo y suena Este playo no caga, sopla Para los que no sepan aquí Los tres somos heterosexuales Pero ayer yo estaba mal cagando Y en eso yo dije Perro, no, espere Ya le digo por qué no estoy explicando Perro, ojo Ayer estaba cagando Espérese Ayer estaba cagando Y yo digo Pero si mi cuerpo tiene Y mi ano tiene la capacidad De poder sacar este cerote Me explico Tiene una dilatación muy grave Me explico No puede ser Que usted haya dicho eso De su playo Son esas preguntas Son esas preguntas Que yo dije May, qué bueno O sea Que usted dice May, o sea Usted dice May, cómo Si se abra así Y cómo O sea May, gente No, esto Esto es una broma Gente, no No, no, no Gente, no Aquí estamos jodiendo Gente, no No, gente, no Esto no se dijo Aquí ¿Eso se dijo aquí en la cantina? No, gente, no No, no, no Yo lo voy a decir May, ¿por qué no le cambiamos el nombre Al loquero Mejor, May? O la realidad Julio y el droncas No, May Gente, no Ay, May Esto no se dijo aquí Pero bueno, May Como les decía Resulta que estaba con Ashley Estaba con esa güila Ashley Perry En Kinder Yo era muy Ashley Muy fiestero Muy fiestero con Kinder No, no Era muy amorío Pero siempre me gustaba aquella y todo Pero esa Ashley me tenía como loco Como diría mi mamá Picaflor Picaflor, May Señores Andaba de todo lado Y resulta y acontece Que ya Ashley Empieza a estar conmigo Se sentaba a la par Conmigo en informática Jugando a Scratch Y en eso llega un hijo de puta Perro Que se llamaba Arturo Que tenía cinco años Igual que yo Y el más también quería con Ashley Pero no podía Pero no podía Porque estaba yo Pero el hijo de puta Ay, pero Johnny Bravo Pero espérense Porque duró una semana Porque Arturo May Se fue donde la mamá Le robó un anillo Y le dijo a Ashley Yo quiero que usted sea mi novia No, lo ganó Pero me cambiaron Con cinco años Pero yo llegué a mi mamá a llorar Y decirle May Mami, soy pobre Yo la amaba Mami, nací en Costa Rica Mami Es hijo de puta de allá Escazú Perro Y ahí empezó En la escuela privada Como Case No, no Donde Case hubiera sido Mami No tengo un yate Mami Chupa la picha Corny Y roba de huevo Donde Case hubiera sido Mami Yo solo llevé Cinco mil Para la merienda Ustedes han escuchado Hablar de la Humboldt La que habla en alemán Ajá La verdad es que mi mamá Tiene una idea Sobre mí Se lo juro De que yo soy un genio Ella dice Ella toda la vida me dijo Es que él es demasiado verde Le decía A todo el mundo le decía Se tiene que conocer a José Él es demasiado verde Mi mamá me mandó a la Humboldt A ver por primera vez Y a darme cuenta Que yo era pobre Fíjate Donde todos tenían laptop A hacer un examen No, no, no Hacer un examen de prueba Para entrar a la Humboldt ¿Verdad? Mi mamá me lleva Toda orgullosa Y dice Este es el chiquito Que me va a sacar De pobre a mí Él es el futuro De la familia Este madre Nos va a sacar a todos 9, 9, 9, 9 Eh, pero Tranquilo, güey Tranquilo, güey Mantése 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 Y Auronplay así Viendo el stream Ojalá nos vieran La infancia es aceptar Que uno no se perdía Ni vacilando Pero ni vacilando Flaco, combate Combate Pero y dejémoslo claro Todos aquí somos Team Azul, ¿verdad? Todos somos Team Azul Team Azul Que asco Vea Obvio, obvio Obviamente No, jamás Jamás Team Azul Bro, yo tuve ganado En mi stream Azul Yo le digo una manera Si combate existiera En este momento Algunos de nosotros Nos hubieran invitado ya ¿Usted cree? Blanio Ah, perro Y yo ahí estaría En la linga, mae No, hombre, bro Con Tatiana Con Tatiana Tatiana era la más Eica para la linga Era la única Que la pasaba Así que Llegabas así, así Nos vamos a Yo les tengo que contar Muchísimas gracias, papi Que yo nunca les he contado Que cuando yo me fui El chante Yo empecé a vivir Con un mae Que asaltaba Con otro mae Que vendía droga No, no les estoy mintiendo No, eso no es una broma Es Zero White Es una realidad Yo vivía Con un mae Que vendía droga Con otro mae Que asaltaba Asaltaba Pero no en el momento Ellos hacían eso antes Claro Con otro mae Profesión Ahora son ingenieros Pero, pero Eso sí lo conoce la gente Pero un piedrero Pero Ser de desampar ¿No? Oh, coma mierda Esos no son los roomies De desampar Esos son, ¿no? O sea Cuando alquila Un piso En desampar Vienen con dos Vienen con dos Vienen con dos de esos Vienen con Vienen con Vienen con dinero Vienen con aire acondicionado Un piedrero Y una mata Y un dealer Dice Últimos útiles De la escuela Para desamparados Bulto Cartuchera Navaja Y pistola Por si acaso Usted vivía con un dealer Y vivía con un piedrero Lo que pasa es así Porque estoy hablando De mi mamá Estoy hablando de la casa De mi mamá adoptiva Yo me fui a los 14 Mi mejor amigo Dijo Mi mamá lo ama mucho Usted venga Seminchante Pero lo que pasa es que Mami Rosy Para nadie es un secreto Tiene un corazón De este tamaño De oro De la nariz mía Es mi corazón Y ella llegó Y nosotros Éramos en desampar Y teníamos amigos Conflictivos Entonces teníamos Uno Nombre restringido Asaltaba Otro Se iba a limón Y traía la mota Literalmente Se lo juro Otro Literalmente Mi mamá lo traía A hacer oficio Es decir Un sistema de distribución Que ni la cervecería ¿Y quién era su mejor amigo? ¿Con quién se llamaba mejor? Mi mejor amigo Con el dealer Con el dealer Yo a mi mejor amigo Ya ni lo veo Como mejor amigo Porque él es mi hermano El fue que me adoptó Y me salvó de mi chante Que bravo Sí, sí, sí Otro nivel Mi mejor amigo era relax Pero vivía con un maje Que fumaba piedra Literalmente Literal Literal Entonces Yo llegué a ese chante Y yo venía De la época del Pokémon Cuando yo llegué a ese chante Bro ¿Osted venía a jugar Pokémon Go? Yo era un maje Que legalmente Se ponía a pelear Por el control Y a mí Yo le puedo decir De corazón Que yo sufrí La vara de A cacheteado Pa No pida control ¿La calgas? No, no La cara Así Pum Cacheteado Pum Cacheteado Espere su turno Así literalmente Era como Tome cachetada Espere su turno Y no se abuse Porque no le toca a usted Y yo era un maje Que era de Zampa Pero bueno O sea, bueno Sí, 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 sí Todo el mundo cree Que uno es una lacra De Zampa Exactamente Ellos eran de torre De torremolinos Y usted sabe Yo llegaba así a Sí, sí, sí Si jugamos Pokémon Y ellos fumemos En mojote Vamos ¿Dónde la cinta? Julián llegó Julián llegaba Y decía Mae Hay un Snorlax A 500 metros Aquí en Pokémon GO Y los maje Dicen Mae Hay una piedra 100 metros Vamos Una piedra Una piedra salvaje Vamos En ese bunker Hay 7 Pokémon Se lo juro Y una cariñosa Bien rica Vamos Vamos ya Vamos ya Vamos ya Mae ¿Sabes lo que pasa Con de Zampa? Todo el mundo cree Que cuando uno ya Es de Zampa Automáticamente Usted nace Con tatuajes Me explico Bro Digamos Vea Usted no me puede decir Julián Julián Usted no me puede decir Que en su piel Ese tatuaje De león Ya venía Bro Bro Mira bro Pero Si yo les enseño Un tatuaje No Si yo les puedo hablar Como de Zampareño De Zampareño Me sale fácil Hable Hable chata Digamos Y sin Sin Enigrar Es simplemente Un estilo de hablar Digamos Si ahorita Estamos en de Zampa Ok Digamos Así gorrita De una Bien Ok Yo le contesto Yo le contesto Porque también Son de Zampa Dígame si no está Demasiado Se rayó Toda tinta ¿Qué dice Alejandro? Papi Mi rico Mi rico Esa tinta Está brava Nada más Este es Alejandra Papi Porque Tito Usted sabe Tenemos el diamantito La corona Para que representas Que es mi reina Usted sabe Pero ese diamante Ese diamante Es que usted Está en la F Pero de fama Oiga mi amigo Pipi Tratando de ser de calle ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dime ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Repitan 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 ¿Quién dijo Mi tatuaje Está en la F? Está en la F O sea Mi rico Esto está en la F Bro O sea Ese fue Me gustó Pipi Uy no bro Ese sí te abusaste Te abusaste No No bro Ese sí es un Tana Ese bro Mi amigo Escazú Tratando de Mi compa de Santana Mi compa de Santana En el cole Mi compa de Santana En el Monse Yo soy del Monse Yo fui presidente Del Monse Carepicha ¿Usted fue presidente? No mienta El presidente El Monse Literal El Literal Uy perro Ma Coménteme ¿Cómo eran las campañas políticas De ustedes en el cole? Yo prometo saltar un pichazo así Yo les prometo Que produzo La calidad mala En la marihuana Les prometo Aquí nadie va a volver A fumar un puro Y un rojo Por Dios Así se lo digo Mis campañas Políticas Para que la gente Votara por mí Era yo rapeándose Te lo juro por Dios No, playa ¿Puedo hacer una pausa? ¿Puedo hacer una pausa? ¿Puedo hacer una pausa? Me comentan en el chat Que Julián era popular En el colegio Oh Oh Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo ¿Qué hace? Oh Es la verdad Yo hice esa transición Era verdad Yo llegué Me fui O sea, yo me fui Del cole Estuve a punto de trabajar En la construcción Me fui yo Pero mi alma se quedó ahí No, no Yo estoy a punto de ver A los que son mis mejores amigos Me dijeron Mano, haga loco Oh, otra pausa Otra pausa Otra pausa Corny también era famosín Ah, pura mentira Pura mentira ¿Quién es y Corny? ¿Ustedes jugaban a la celda del cole? Me las corto Sí, sí, sí Ahí sabía Pero suave Una pausota antes Tienes un rap Tienes un rap Por lo que estamos consiguiendo hoy Y empezamos en 3, 2, 1 Tiempo Todos tranquilos Estoy demasiado borracho Flaco, no me hagan a pasar un pacho Estamos muy locos en la cantina A todos yo se la meto Y era Oh, mi Dios papi Yo era Ese era el beat Ese era el rap Y yo era el ¿Cómo se dice el cast? ¿Eres que esa pincha? Usted era el cámara Nosotros somos Nosotros somos Bizacrack No, 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 no Es que digamos Ser popular en mi cole Era ser popular en 400 personas Eso era lo que yo iba a decir Eso era lo que yo iba a decir Exacto Es que, hijueputa Ser popular es entre 1800, 1900 Ese madre era real Ese madre era real Exacto O sea, yo llegaba al monse Seguro perro Y me hacían mostacilla Y yo en quinto Pero me explico El monse sin vacilar El monse tiene un ambiente Que yo no lo había notado Hasta que fui a otro cole De gente Esa de fifiri fifi Que duro perro Y se tiene una vibra pesada De que más Uno lo agarran de pato Claro, claro Yo fui séptimo Yo fui séptimo De que me Así se lo juro por mi vida Que me metieron al baño A sacarme las tejas Sin broma No hay una mentira No hay una mentira Vea, yo se lo voy a decir así ¿De qué? Yo se lo voy a decir así A un cole público Porque la escuela pública Me van a disculpar No sé ahorita Ahorita en esos tiempos Pero digamos En esos tiempos En esos tiempos Digamos De gente nacida en el 2008 Pero digamos O sea, en mi tiempo En estos tempios de Perugia Bro Mi escuela era brava, bro Era la escuela Yo soy de Turrialba La escuela más grande De Turrialba, bro Un vergasal de chamacos Esa cantidad de vacas Son, maje Demasiados Son demasiado chamacos, bro Miles Pichazos, maje Baras así Maje Baras que yo ahorita no veo Mamá Usted ordenó una vacuna Ir al potre Mája, no De hecho Ya viene con Digamos Una de las seis básicas Porque así le llamamos en Turrialba Son seis básicas Una es granja ¿Me entiendes? Agricultura Agricultura El cole ¿El cole qué dices? Una aula Un potrero Una aula Nos tenemos que turnar Digamos Hay unas que están especializadas Para la vara Imagínense que no son pabellones Son potreros No, no, perdón Pero sí, sí Totalmente de acuerdo Digamos Ser popular en un privado Ahora yo he escuchado esto mil veces Es mil veces mejor ir De un privado a un público Que de un público a un privado Y se lo juro por Dios que sí Veinte mil veces Pero Usted ya viene con la calle Del público al privado Va ganando Claro, claro Pero yo llegué Yo llegué a mi cole A enseñar el bananero Y la vara Y la gente El banano La gente El banano El bae Tómelo Bae Bro Se lo juro Que era Digamos A mí me enseñaron El bananero Por primera vez En cuarto de la escuela De la escuela Yo llegué A sexto Finales Una vara así Mae Y playo La gente no sabía Qué era Mae Yo era un enfermo mental Yo era un enfermo O sea Para los maes Yo era un enfermo mental Y era lo normal O sea Era así como ¿Me entiendes? Esto es súper malo De verdad Súper malo No digo que esté bien En lo absoluto Pero yo la primera vez Que vi un cuerpo desnudo Fue en unas bancas De la escuela Por unas cartas De póker Con unas cartas De póker Era un póker De mujeres chingas Mae Pero o sea Usted está hablando Usted está hablando De imagen O sea Que usted la vio En imagen La revista de imágenes La primera vez Que usted se le activó El interruptor Teta Ah no Pero A mí fue como El primer grado Yo ponía Mujeres desnudos Haciendo el amor No ¿Cómo? ¿Cómo? Digamos Lo primero que yo vi Un cuerpo desnudo Fue en las cartas De póker De verdad Había un mal Que tenía cartas De póker Y las llevaba A la escuela Y le decía Más flaco Vea Le tomo las Y si era las Había una bicha Así May Yo Empezó a saber Hacer el chat Tomando Corny ¿Qué? 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 Vamos a ver Si ustedes se recuerdan Se lo voy a hacer así Se lo voy a hacer así Me estoy rameando ¿Cuándo fue la primera vez Que ustedes vieron porno? Es lo que les estoy diciendo En unas cartas de póker Yo estaba jugando ¿Esa fue la primera vez? Pero vea Antes de hablar De este tema Antes de hablar De este tema Antes de hablar De este tema Ya vengo Voy a ir al baño Ya vengo Voy a ir al baño May perro Está pegando esta birra Ya que feo En taringa Sí ya se siente Con en tendencias Costa Rica Twitter Por buscar mujeres Desnudas Pero esa fue Su primera vez De ver Pero eso ¿En qué edad fue? Como en tercer grado De escuela ¿Y qué tal? Bueno bro Yo de verdad Se la llegó a casquear Pero ¿Usted se recuerda La primera vez Que se la casqueó? Sí Usted dijo Sí Pero que no le salió Ni neche Ni nada No yo sentí Un calambrito Que hacía así Exacto Pero yo todavía deseo Que fuera así Pero esa mierda Están limpiando Hoy en día Me da pereza No gente Yo me voy de este podcast Esto es una cochina No gente Yo se lo puedo decir así Eso que estamos viviendo Con Corny el día de hoy Eso es una cochina No Oiga Cinco minutos Cinco minutos Me quisieron dejar con Corny Y escucho esa cochina No hombre Es este mal No Pero Vea 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 la vara Yo si me recuerdo Y yo le hablaba con un compa De que antes Era increíble Porque usted no limpiaba nada Y ahora solo es el Antes era solo el calambre Perro Y yo me recuerdo Que era esa vara Me agarró la almohada Y a darle como perro Y ahora sí ¿Qué? Usted no acaba de escuchar Lo que acaba de decir Corny bro ¿Qué? Bro Usted no acaba de escuchar Lo que acaba de decir Usted no me lo cree ¿Cómo, cómo, cómo? Yo vengo llegando Y veo Corny así Bueno En este Corny no Bye En este podcast señores Vamos a empezar Bienvenidos a todos A un nuevo directo No gente Usted no me cree Lo que acaba de decir Corny No gente no No me lo cree Oiga Case Ocupo saber Case va a conseguir conmigo Perro Case va a conseguir conmigo Cuénteselo Cuénteselo ¿Qué dijo? Perro ¿Se recuerda a usted Cuando antes usted se la jalaba Pero no le salía nada? El agüita de arroz Ahí está Ahí está Ahí está Señores Quédate usted nada más Sentía el calambrero Usted también se mandó Una almohada Ah Playo Mi almohada Tenía hueco Por tijeras ¿Qué? ¿Qué dijo? Más playo Abre un toque Juli Abre un toque Juli Juli Abre un toque Perro Yo recuerdo Que mi abuela Tenía un peluche Y esa hijueputa Estaba masculina No, no Ese tuvo peluchitos Y todo El mío tuvo peluchitos Gente no Eso tiene que ser meme Gente no Dicen ¿Cuál es la cagada Que hicieron borrachos? Así como la más heavy Que usted diga Más ¿Qué verga? ¿Por qué dice esto? Más Es que yo nunca la he cagado Siendo borracho Perro Es que usted no toma Más Es que es Es de mentira Más Yo llevo a la Cali Dos veces Y yo esperaba Que el más Se volviera aceite Más No tomó Tomó No sé ni qué tomó Tomó una vara rarísima Tomé agua Más Es que pero Yo soy muy sano Pero yo no entiendo Por qué Más Pero es que Por lo poco Que he estado Más Nunca he hecho Tampoco una estupidez Digamos Yo nunca he quedado Al punto De que no me recuerdo Nada ¿Me explico? O sea Yo nunca he quedado En cambio Yo tengo medalla olímpica En eso ¿Qué es lo peor Que usted ha hecho? Y no me acuerdo No me acuerdo Pero Pero que le hayan contado Que le hayan contado Que le hayan contado Perro Usted ayer hizo esto Perro Yo me tiré Yo me tiré En la fuente De los tribunales Borracho Sí, bravo Y hay video De eso Y hay video Hay video Porque si hay foto Hay video Digamos Más Yo lo tengo Esa vara No lo puede tener nadie Esa vara Se me filtra Y me voy a la Bueno, me voy a la verga Pero qué pereza ¿Me entiendes? No, no Se filtra No, no Esa heavy No, esa heavy 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 Diciendo comentarios No, no Claro Jacob Rowling Dijo usted Es como Corny Hace cinco minutos En el stream ¿Cómo? Podría ser como Corny Es como Corny Echando a la cervecería En dos pasos Ese video Ese video Lo tengo yo Yo no sé La gente a la cervecería Empezó a ver el podcast Y hizo Eh, bueno Pues jalao No me sirve Esa gente tiene potencial Para terminar en el Tao Para eso nada más Vea, dicen, dicen No puedo creer Que Corny sea sano Con lo loco que es Ya guarde borracha Usted sabe Pero, de hecho Por eso me da mucho miedo Cómo sería Corny O en cerveza Pero, ya pero Estaba picha Me explico Porque yo he estado mareado Y todo lo que usted quiera ¿Qué haría yo Si estuviera totalmente Fuera de mi control? No Es que o sea Ustedes se imaginan Ustedes se imaginan Ustedes se imaginan Lo que es ver a Corny Sin control En un lugar público Pero sin control O sea, que no haya control De nada Que ande suelto Yo tengo una buena pregunta ¿Cómo es para ustedes Que están en Costa Rica Ir a la Cali Por ejemplo O a la Concha Mejor lo toman ¿Hace cuánto usted está ahí? ¿Usted ha ido a la Cali o no? No, pero a lo que le estoy diciendo Es ahorita A usted que es Un creator of content O sea, un creator de contenido ¡Wow! ¡Para! No me envío Porque me envío Así Con solo dejársela así Pronto puede que los tres Vayamos a la Cali Uy, qué bueno Má, gente En fin de año Estamos culo pelado Y yo tirándome la fuente Otra vez Má, ustedes se imaginan Ir los tres De hecho Bueno, no es que no sé Qué tanto se puede hablar de esto Pero ¿Ustedes se imaginan Algún día venir los tres? Má, yo estoy esperando Que ese maldito ¡No, no, no! ¡Capítulo! Sí Má, má, déjame Má, Julián Yo a usted sí lo quiero Yo a usted nunca lo hice Pero yo a usted lo quiero Má, yo Má, cortamos un negocio Má, má Má, má, no No, no, no Se lo juro Se lo prometo Que en Costa Rica Ahorita va a ser legal, bro Se lo juro Que si nos montamos Ya La explotamos Pero nosotros ponemos Una hora antes Que vamos a ir a la Cali Y bueno Má, gente No, no, má Yo creo que ha sido muy pichudo Digamos Yo no sé cómo Cómo lo ha vivido Case Pero a mí me ha parecido Muy chido, má Digamos Puta Uno aquí en Costa Rica Pero uno aquí en Costa Rica No se siente como Rubio, huevo Me explico Uno se siente como Rubio Y es muy bueno, má Porque yo no sé qué es Pero hasta alguno Habrá tocado un mae Que sea así, má Como un fan Pero ya a un punto que apesta Yo no Yo nunca he tenido Siempre Sí, yo no Yo no siempre he sido como Súper cordial No, no, no Sí, claro Yo también Pero yo se voy a decir una vara Yo no sé de aquí Quiénes se acuerdan, verdad En el chat De la vez que vino el bananero No, lo que vino el bananero Costa Rica Cuando vino el bananero Costa Rica, bro Yo de verdad sentía Má, que estaba viendo a Dios, playo O a Satanás Cualquiera de los dos Sí, má Yo tengo un póster firmado por esa, má De verdad, ¿dónde está? ¿Hace cuánto conociste al bananero? Eso fue como en el 2015 Una vara así, má Y se lo juro que má Fue una vara que yo dije Bro ¿Cuándo estaban los funados? ¿Saben cómo llegó el bananero Costa Rica? A la presentación que el má Tenía que dar Así, digamos Era una charla El má llegó con dos pistolas de pene ¡Eh! ¡Eh! Cinco mil, cinco mil La cantidad Pero yo no me imagino La fiesta que se tiene que pegar El bananero, perro Pero está teniendo un fan Un fan que digamos Sí cae mal Ah, no, yo no No, no, no Yo nunca No, no, no Por dicha no Pero ha sido muy bonito, má Por lo menos, Juli, má Siempre ha sido como súper cordial Quieren unas fotos Como súper buenas notas Yo tengo mensajes que son así Má, qué buenos videos, má Me encanta tu contenido Má, bro, salúdame Me cago en la puta de tu madre Má, qué buenos videos Así va, en ese orden En ese orden Así va, así van así Má, qué buenos videos Juli, un abrazo Juli, me mandas un saludo Má, tu madre es una puta Sí, dicho Pero, pero Ayer a mí un mami Me escribió un audio Yo no lo Obviamente yo no lo abrí Pero sí podía escuchar el audio Oiga lo que dijo Un mami me escribió un audio No se atrapa Mi gente La cantina Todos los jueves A las 8 y 30 No, pero a las jueves ¿Qué es eso? Ay, me dejó 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 Pero, corny Trabajo Pero, má Me mandó un carajillo Como escuela Un audio Y me dice Qué corny Má, es que la cosa Es que voy a hacer una canción Yo no sé si te gustaría Que te metan En la canción La canción dice Me cago en la puta, corny Me cago en la puta Bueno, ahí veo Si la saco ¿Me saludas? Má, pero ¿De verdad decía eso? Pero, má Lo borré ayer, má Lo borré Pero me decía Quiero meterte en mi canción La canción Seguro que va a hablar Como el teléfono Má, miras Qué cagada Es lisa Má, cada cosa Quiero decir En el día Yo al puro principio Yo era un má Totalmente X Que yo un día Se me metió ¿Cómo? Pausa Un toque Una pausa Quiero agradecerle Oiga Quiero agradecerle Yo Hacía videos Subidos en un techo Haciendo roofing Y una vez Al puro principio Yo era como el má Ey, si quieres venir a Estados Unidos Te voy a decir los pozos indicados Para que trabajes de la mejor manera Después la vara se fue transformando Y empecé a contar anécdotas Porque a mí siempre me ha cuadrado El history telling Una vez Yo acostado en el cuarto Y yo tenía 1200 seguidores Al X Normal O sea, X normal Pero normal que no hacía contenido ¿Me explico algo? Sí, sí, sí Reconóceme Mamá, mis compitas Y toda la vara Estamos... Un día Yo veo que la vara empieza así Pin, 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 pin Y hago yo Mamita Me meto un audio Y me dicen Hola Buenas noches Escucha, escucha Vérate que me encantan tus videos Y de verdad Cada vez que me meto a ver tus videos Me siento como un poco así Como caliente Así que No me puedes mandar un audio para Tranquila Así Qué rico Para mí esa vara era Una vara que yo decía Hermoso No, no, no Para el bebé Yo decía Yo decía bro Y yo era un man Que venía Así Una man No me puede estar mandando esa vara bro Así La man literalmente me preguntó Que si le podía Yo tengo un video de eso en este momento Se lo juro Usted se mete a mi TikTok Y ahí está el video Yo lo conté Hace un pichazo de tiempo La man me mandó un audio Preguntándome Que si le podía mandar un audio Para que ella se tocara Literal Crazy man Yo llegué A mí sí me ofrecen plata Yo le mando hasta fotos Si quieres Yo no, no, no Yo no voy a decir una vara La que me quiera pagar mil dólares Por una foto Pues ya se fue Se fue Se fue Se fue Se lo mando Bro La vara se le va a estar comprimida Y todo bro La vara se le hace así Ahorita está la mamá de Corny Y le hace así Clack Corny ¿Qué está hablando? Digo Puta Se le va a vender su cuerpo Bueno, bueno Señores ¿Qué? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Hoy ha sido una noche por día Hoy rompimos Pero o sea Sin comernos la película O sea Yo realmente Visualmente Veo Un número impresionante En Twitch Pero hoy Para ser la primera vez Que hicimos esto La rompimos No, hay gente de verdad De corazón se lo digo No, habla usted o yo Karen Picha Nos matamos O no nos matamos ¿Qué hacemos? Y usted realmente Solo quiere las propiedades De mi mamá Al chile May Puta Esto es un falso Matébulo A mí No me ocena Mi mamá Carpicha Usted fue que me dijo A mí Que se que ella metiera A mami en un asilo A mi mamá Conceda A mi mamá May Esto me recuerda mucho A esos cuatro De Juan Guarnizo De 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 Qué bueno Qué bueno Qué bueno Muy bueno Porque may Ellos es curioso Porque tal vez no tenían En ese momento La cantidad de números Que tenían Pero ellos solos Por si solo se compenetraban Muy bien Me explico May Para los que no sepan May Julián Casey y yo Tal vez tenemos Conocernos más Pero may Julián y yo Y Casey y Julián Tenemos tres semanas De conocernos Yo tengo que conocer A Juli un mes Me han dicho tres semanas Legalmente yo les hablo Por pura vara Les hablo por puros números Y por bits Esos malos hablo Como para escaleras Este mal está haciendo videos Este me sirve El otro también Siento que este primer Siento que este primer 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 Capítulo De lo que viene siendo O episodio Como lo quieras decir May Fue increíble La pasé demasiado bien Gracias a todos por estar May Gracias a Juli Gracias a Corny May Realmente hemos hecho algo Algo muy tuan Y más Estoy muy borracho Y los quiero un pinchazo May Pero los quiero un pinchazo May Yo les abrazaría A los seres De ti Y esta vez Para siempre Señores Te los agradecemos Muchísimo May De verdad No sé si Juli Quiera decir algo Antes de irnos No La cara De uno Lo último Que les tengo que decir Yo de mi parte Es que Viendo la vara Nosotros La razón Por la que estamos Haciendo esto Es porque Queremos dejar La semillita Y decir Maestro Que podemos crear La comunidad Si nos unimos Costa Rica Podemos pegar Un número bonito Podemos enseñarnos Afuera y decir Vea papi Nosotros en Costa Rica También tenemos comunidad Así que no nos hagan feo Yo voy a decir una vara Yo voy a decir una vara 3000 en Twitch Cuidado Ya estamos en el 1% Pero estamos en el 1% De Twitch Twitch Vea Twitch es la única Plataforma Que en Costa Rica No ha puesto la semilla Porque todas las demás Están súper enormes Pero la gente todavía dice Ma que puta Es Twitch Y nosotros estamos poniendo Esa semillita Que dice Flaco Venga Tienes una visita Así que A cada uno de los views Un abrazo Gracias por de verdad Estar aquí Dejar la view Tirar un comentario Y de corazón Muchas 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 Gracias por tirar la buena Y creer en algo Que nosotros creímos también De verdad Un abrazo Señores Nada más una cosa Para decírselos antes We puta Chewbacca Ma les quiero decir una cosa Que vamos a hacer también Un Instagram Donde va a ser De la cantina Donde vamos a subir Todos los clips Mañana 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 mismo Mañana vamos a subirlo Para que estén atentos A nuestras redes Porque vamos a subir Para que vayan a seguirla Y vean todos los clips También dentro de nuestros canales Van a subirse Bueno pueden encontrar A Julián Valjota Así exactamente igual En TikTok También en Twitch A Keis exactamente igual Keis-bajo live En todas las plataformas Y a mí me pueden encontrar Como Corny live Se los agradecemos muchísimo De verdad Hoy hicimos historia Hicimos Rompimos el récord De Costa Rica Y estamos aquí Y estamos como si no hubiera pasado nada Entonces No yo quiero que ustedes sepan Que yo voy a ir a embriagarme En honor a lo que Lo que hicimos ahorita Vean Si yo pudiera ir a recoger a Corny Yo voy y lo recogo Y le digo Madre vega No aguanto lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino Keis-tiene forma de poner La 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 que ¿Cuál es la canción que estábamos cantando hoy? La Posada de los Muertos La Posada de los Muertos Keis-póngala bro Gente madre Les agradezco un montón Por estar acá de verdad Un abrazo Un besote Tema de aquí En la cantina Para hablar de temas de cantina Y convivir con gente de cantina Eso ha sido todo En la noche Les agradezco un montón Jura que Nos despedimos Vamos Nos vamos señores Que descansen Chaito gente Bye bye Un abrazo a todos Los vamos A ver Un abrazo 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 Un abrazo